Gracias, señor Presidente, a quien saludo de manera muy especial. Lo mismo que a todos los honorables y las honorables representantes a la Cámara que hacen presencia hoy en este recinto, tanto como al señor General, el de Fernán Giraldo, Comandante General de las Fuerzas Militares, al General Luis Mauricio Espina, ya no se encuentra con nosotros, el Almirante Francisco Hernando Cubides Granados, Comandante de la Armada Nacional, al Brigadier General Tito Castellanos, Director General encargado de la Policía Nacional, a la Ministra de Educación, a quien agradezco este acompañamiento, a esta audiencia, Aurora Vergara Figueroa, Alga Lucía Velázquez, Primera Vicepresidenta de la Cámara de Representantes, Erika Tatiana Sánchez, Segunda Vicepresidenta, a toda la Mesa Directiva, a los viceministros que me acompañan, Alberto Lara Lozada, viceministro para las Políticas de Defensa y Seguridad, el mayor general de la Reserva Activa, Ricardo Hernando Díaz Torres, viceministro para la Estrategia y Planeación, a la secretaria de Gabinete, Alexandra Paola González, y a todos los compañeros del Ministerio que igualmente me acompañan acá y a través de la transmisión que se hace y que precisamente a través de esa comunicación amplia, abierta a la ciudadanía que se logra hacer de este debate, poder saludar también a los hombres y a las mujeres, policías y militares de la patria, a quienes saben, han sentido de qué manera vienen siendo utilizados malintencionadamente, de manera política, presentando hechos, quedándose en la realidad, como los retiros de oficiales, suboficiales o soldados, que ocurren siempre por la propia estructura de las Fuerzas Armadas. Ahora quieren presentar esos retiros, inclusive de quienes se jubilan, quienes están para recibir una asignación de retiro y que por su edad continúan con plena capacidad productiva y buscan entonces tener esos ingresos adicionales que le proporcionan a sus 38 o 39 años de edad, después de haber servido a la patria por 20 años. Y ahora dicen que es que estos 748 soldados que protestaron válidamente porque no se había realizado respecto de ellos el programa de retiro que está previsto en las normas que entonces cumplieron sus 20 años en esas circunstancias. Dicen que lo que ocurre es que se les expulsó de las fuerzas militares. Hay muchos temas para tratar son en realidad en esta exposición señor representante Euskategui tan contradictoria y en muchas partes tan infundada como decir por ejemplo de mis cuates que menciona usted que entonces José Reyes Rodríguez Casas es mi cuate para ser nombrado en la justicia penal militar pero ¿cómo es posible que salga Ana María Garzón de la Secretaría que también era mi cuate porque igualmente trabajó conmigo antes aquí en Colombia y trabajó conmigo en Guatemala? ¿O que entonces que cómo que los MI-17 se encuentran parados? Lo que no es cierto por falta de mantenimiento pero ¿cómo es que se celebra un contrato con los rusos para el mantenimiento de los MI-17? Entonces ¿cuál es el problema? un contrato unos contratos que se encuentran suspendidos y entonces la inquietud ¿qué le vamos a decir a la OTAN si estamos apoyando a Rusia? Lo cual es absolutamente falso que se dio orden de no operar el 15 de febrero del 23 que son los lineamientos que el señor comandante general de las fuerzas militares impartió a todos los hombres de las fuerzas pero se le olvidó el detallito que aparecía ahí escrito suspensión de operaciones ofensivas respecto de quienes se encuentran amparados por el cese de manera que no es verdad señor representante que esa orden de no operar del 15 de febrero del 2023 tenga ninguna relación con lo que ocurrió en ese ataque asesino del ejército de liberación nacional que no está en el cese que no ha estado en el cese y respecto del cual no opera esta instrucción que el general Giraldo impartió a sus hombres de suspender las operaciones ofensivas y entonces también dice que yo ordené al juez penal militar detener dictar esta orden de captura contra el comandante del departamento de policía de Caquetá y esa es otra mentira tan flagrante que es hasta no merecería ni siquiera una aclaración sobre eso cuando todo el mundo se dio cuenta que precisamente cuando se expidió esa orden de captura yo afirmé y hablé inclusive luego con la familia del coronel que tenía la orden de captura sobre la injusticia de esa orden cuando el coronel había presentado oportunamente la excusa para no asistir a rendir indagatoria y resultaría además torpe si es que hubiera dado yo una orden de esa naturaleza cuando yo mismo soy investigado por la procuraduría que por omisión de apoyo y entonces le ordeno al juez penal militar que dicte una orden de captura contra el coronel comandante de la policía de Caquetá por omisión de apoyo pero todo el mundo se dio cuenta además todo el país que el propio presidente Petro trinó rechazando esa orden de captura o será también entonces en eso que estamos en contradicción el presidente Petro y yo que el general sanabria y voy a citar solamente otros dos temas de la cantidad de contradicciones y de incoherencias que han sido planteadas para centrarme ya en lo que era el tema de la moción de censura y poder desarrollar todos los puntos tal como los traemos en nuestra presentación que el general sanabria salió de la policía por hablar de secuestro en los pozos y del canje de un ministro por los policías esta es una imprecisión cuando habló del canje que el mismo además corrigió luego y allá estaban los comandantes estaba la cúpula que se dio cuenta cómo fue esa circunstancia de la liberación de los policías y cómo con los policías cuando estaban siendo liberados cuando llegaban hacia el puesto militar que se encuentra al frente de la empresa Emerald el ministro Prada y yo junto con los comandantes junto con el propio general sanabria nos devolvimos también hasta la base militar y eso está en los videos que tampoco quisieron ver y ahí está el ministro Prada conmigo y está el ministro Prada saludando a los policías liberados cuál fue el canje señor representante pero hay que concentrarse en el tema porque además de dirigirme a ustedes yo me dirijo al país y me dirijo también a los hombres y mujeres de nuestras fuerzas armadas y voy a hablar luego en concreto respecto de lo que es nuestro sentimiento nuestra decisión nuestra voluntad y nuestra actividad en favor de los hombres y mujeres de la fuerza pública pero empezaré como tantas críticas se presentaron que porque estábamos en abril y no se había lanzado dado a la publicidad la política de seguridad de este gobierno el interés de explicar porque como digo es también una explicación al país sobre esta política que el gobierno del presidente Iván Duque presentó el 25 de mayo del 2019 no el 6 de febrero del 2019 pero que el presidente Santos lo presentó en su primer gobierno el 24 de mayo del 2011 y en el segundo gobierno el 18 de abril del 2016 y entonces nosotros que hemos venido en un proceso de construcción colectiva de esta política bajo el liderazgo del ministerio de defensa pero con la participación muy amplia de sectores sociales de toda naturaleza sectores campesinos sectores indígenas sectores de las negritudes empresarios también centros de pensamiento académicos y naturalmente con las fuerzas militares y la policía nacional y en conjunto se fue construyendo y en esa construcción de la política en esa interrelación permanente que tenemos con las fuerzas armadas también ellos fueron construyendo sus planes como el plan Ayacucho de las fuerzas militares o como el plan San Mateo de la policía nacional inclusive desde el año anterior tal vez el mes de septiembre ya con lineamientos dados por este gobierno el plan San Pedro Claver de la policía el plan Perseo de las fuerzas militares tuvo una ejecución cumplida y que además produjo resultados y vamos a ver los resultados porque bien lo decía ahora un representante las cifras manipuladas que conducen al engaño a la población nosotros no escondemos las cifras y nosotros reconocemos aún en lo positivo en los avances que ha habido de verdad acreditados respecto del homicidio reconocemos como en la mitad del país ha habido un decrecimiento importante y en la otra mitad ha habido un incremento y vamos a presentarles las dos no sólo lo que nos favorece no cercenamos cifras esta política de seguridad desde su propio nombre política de seguridad defensa y convivencia ciudadana garantías para la vida y la paz muchos quisieran garantías para la guerra pero nosotros no decimos eso y cuando decimos además política de seguridad defensa y convivencia ciudadana es porque esa es además también la misión del ministerio de defensa y está señor representante en esas funciones que usted pero no leyó la parte correspondiente por esa situación ahora en la seguridad ciudadana la policía nacional hace parte del ministerio de defensa y entonces excluíamos todo el tema de seguridad ciudadana de esta política garantías para la vida y la paz y está con su objetivo fundamental proteger la vida de todos los habitantes del país generando condiciones de seguridad en los entornos urbanos y particularmente rurales recuperando el control del territorio para liberar a la sociedad de las violencias una política de seguridad que está centrada y fue planteado ahora también por algunos de los representantes se funda en el concepto de seguridad humana en el que la seguridad que nos proporciona con toda su capacidad la fuerza pública es apenas uno de los elementos y la propia fuerza pública incorporó en todos sus documentos en todos sus planteamientos que hace el comandante general en las conversaciones en las instrucciones con todos los comandantes en el país está en los documentos de las fuerzas militares y de la policía nacional que también ellos están por la seguridad humana y reclaman inclusive con toda razón y nosotros también lo hemos reclamado el territorio se controla digamos más bien el territorio se incorpora a todo el país no sólo por la presencia de fuerza pública sino por la presencia integral del estado y hemos hablado bastantes veces porque tenemos una muy buena comunicación con la cúpula de las fuerzas militares y de la policía nacional y hemos hablado muchas veces de cómo es que tenemos que desarrollar ese control legítimo del territorio con la presencia del gobierno una presencia integral que permita además que la seguridad en el sentido de la seguridad de las personas de la seguridad física sea la garantía para la presencia también de los proyectos agrícolas educativos de salud por eso hablamos de seguridad humana y por eso hablamos que todo nuestro proyecto gira en torno a la vida a la vida digna por eso reivindicamos que en este gobierno del cambio luchamos porque Colombia sea la potencia mundial de la vida y estamos luchando por eso cuatro objetivos para hacerlo rápidamente uno que tiene que ver con la vida proveer condiciones de seguridad y protección para la vida la integridad personal y el patrimonio con especial énfasis en los territorios bajo disputa de organizaciones criminales un segundo objetivo que tiene que ver con el medio ambiente contener la deforestación y contribuir con la protección y preservación de la biodiversidad y algunos de los convocantes a la moción decían ¿qué tiene que ver esto del ambiente con un tema de seguridad y otro decía ¿y qué pasó con el plan Artemisa esas son las contradicciones entonces se reclama que continúa el plan Artemisa y que tenía una gran responsabilidad en su ejecución la fuerza pública pero se rechaza que un programa una política completa de seguridad defensa y convivencia ciudadana incluya el ambiente como uno de sus objetivos centrales y luego cuando se desarrolla porque es que son objetivos cuatro objetivos que tienen veinte líneas estratégicas luego cuando se desarrolla por ejemplo en este tema de la deforestación una de las estrategias tiene que ver con el combate a la minería ilegal y que implica combatir la minería ilegal quitarle las finanzas a las organizaciones armadas ilegales en lo que además y recomiendo una lectura completa para todos de esta política de seguridad que se lea además de manera integrada porque cuando se tiene en alguna parte una estrategia para el desmantelamiento o desarticulación de organizaciones armadas ilegales una parte importante está por ejemplo en esto del ambiente cuando se trata de una de las estrategias la el combate a la minería ilegal solo una recomendación para leer de manera más integral y el tercer objetivo la soberanía salvaguardar la integridad territorial la soberanía y la independencia nacional y en esto en estas leyes que vamos cuyos proyectos vamos a elaborar y que vamos a presentar la ley de seguridad fronteriza por ejemplo que entonces dicen quien sabe cuando será presentada pero las mayorías del congreso durante tantos años no habían presentado ahora nos reclaman pero si lo están diciendo ya tienen el proyecto bueno lo vamos a tener lo vamos a tener como anunciamos por ejemplo una política pública para el bienestar de la fuerza pública y la tenemos porque lo que hablamos lo cumplimos y un cuarto objetivo que tiene que ver con el fortalecimiento de la fuerza pública en su talento humano su legitimidad y sus capacidades para apoyar la transformación de los territorios y decía cada uno de estos objetivos tiene unas estrategias determinadas para alcanzarlos pero también cada una de las estrategias tiene unas líneas de acción precisas sería realmente muy extenso ahora hacer la presentación de toda la política pero sólo para que se tenga una idea e invitar además no sólo a los congresistas sino también a la ciudadanía y a los integrantes y a las integrantes de la fuerza pública que lean su política de seguridad defensa y convivencia ciudadana garantías para la vida y la paz que estará al alcance de todos está ya al alcance de todos por la web y que igualmente será un tema de difusión de discusión también porque la política como la hemos concebido esta propuesta como la hemos concebido tiene también un proceso de seguimiento evaluación valoración inclusive con quienes contribuyeron en su construcción pero ya de manera mucho más amplia y entonces los aportes que puedan hacer todo lo que sirva para mejorar será acogido pero decía sólo para que se tenga la idea de sobre qué tratan estos objetivos voy a leer rápidamente las estrategias para alcanzar el primer objetivo que es condiciones de seguridad y protección a la vida son siete estrategias una para aportar a la paz total que tiene además tres líneas de acción que no voy a desarrollar ahora dos desarticulación de organizaciones armadas ilegales tres estrategia de priorización territorial cuatro estrategia para abordar el problema mundial de las drogas cinco estrategia para avanzar en la seguridad urbana seis estrategia para avanzar en el nuevo modelo de articulación entre nación y territorio siete estrategia para fortalecer la seguridad de los grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad y el segundo objetivo contener la deforestación y contribuir con la protección y preservación de la biodiversidad tres estrategias luchar contra la deforestación contribuir a la gestión del cambio climático y protección del medio ambiente luchar contra la explotación ilícita de yacimientos mineros frente al tercer objetivo que se refiere a la integridad territorial soberanía independencia nacional cinco estrategias la defensa integral del territorio impulsar una agenda internacional del sector seguridad y defensa formulación de una ley de defensa y seguridad fronteriza formular una ley de seguridad nacional y actualizar la ley de defensa nacional que tiene cerca de 60 años despedida quinto protección de la infraestructura estratégica crítica y el cuarto objetivo con el fortalecimiento se refiere al fortalecimiento a la fuerza pública en su talento humano legitimidad y apoyo una política clara del fortalecimiento del bienestar de las bases de la fuerza pública es generar política de bienestar para toda la fuerza pública pero privilegiamos las bases que han estado tradicionalmente con menos beneficios como también lo mencionaba alguno de los representantes que no cuentan por ejemplo con un centro recreacional y que con esta cúpula con este ministerio con este gobierno esperamos que en la aprobación de la adición presupuestal que está sometida a consideración del congreso tenemos el rubro específico para empezar por lo menos con la construcción de un centro recreacional para soldados infantes de marina pero la pretensión es que podamos este año iniciar dos uno en el departamento del meta y otro en la costa atlántica cinco estrategias para desarrollar este objetivo uno que es la estrategia para fortalecer el talento humano dentro de lo que se encuentra el sistema de bienestar integral de la fuerza pública sus familias y de los veteranos que luego vamos a hacer al final una presentación de esa política pública de bienestar una estrategia para fortalecer la legitimidad de la fuerza pública la tercera estrategia para avanzar en el fortalecimiento de la policía nacional a través del proceso de transformación policial más humana cuarta estrategia para apoyar el proceso de transformación de los territorios quinta estrategia para la gestión del riesgo de desastres ¿qué es lo que se ha logrado con la política de seguridad que desde el primer día de este gobierno se puso en marcha? Si observamos y no es el tema precisamente de hablar de los gobiernos pasados lo que pasa es que hay una secuencia en la historia y para entender la situación de hoy tenemos que revisar cómo hemos venido entonces cuando decimos que en el 2016 las denominadas autodefensas gaitanistas el clan del golfo tenía mil quinientos setenta y dos integrantes y afirmamos que en el segundo semestre del 2022 tenía cuatro mil sesenta y uno lo que queremos indicar es que recibimos un país con un alto crecimiento de integrantes de los grupos armados organizados y que eso supone además la necesidad de unos mayores esfuerzos en la contención en el control o en las políticas de paz también que cuando en el primer semestre del 2016 el ejército de liberación nacional tenía dos mil novecientos setenta y dos integrantes y todas estas son cifras oficiales y son cifras que provienen de las fuerzas militares en el análisis de las amenazas que periódicamente hacen las fuerzas militares incluyendo esto de la cantidad de hombres que la amenaza de los grupos armados organizados significan que estos grupos tienen que entonces dos mil novecientos setenta y dos en el primer semestre del dos mil dieciséis pero en el segundo semestre del dos mil veintidós son cinco mil ochocientos cincuenta y uno o que las disidencias inicialmente en el dos mil dieciséis con mil cincuenta pero que luego con la segunda marquetalia entonces en el dos mil veintiuno que ya tiene una organización propia estas otras disidencias si antes para el dos mil diecisiete lo que ahora se conoce como o como se denominan ellos estado mayor central tenía mil seiscientos ochenta y seis integrantes en el dos mil veintidós eran tres mil quinientos cuarenta y cinco y la denominada segunda marquetalia que para el dos mil veintiuno que empieza con mil doscientos noventa y siete integrantes para el dos mil veintidós ya registra mil seiscientos sesenta y tres que en total las disidencias que para el segundo semestre del dos mil dieciséis eran mil cincuenta integrantes para el segundo semestre del dos mil veintidós son cinco mil doscientos ocho que hemos logrado en la lucha contra el homicidio cuando presentamos cifras de disminución naturalmente que sentimos que vamos por el camino correcto pero no generan satisfacción porque siempre son cifras de reducción en medio de una violencia amplia en el país o puede haber reducción en temas vinculados con la seguridad en medio de una gran inseguridad en el país y uno de las causas es precisamente este incremento como se dio de los grupos armados organizados que igualmente podría hacerse de los grupos de delincuencia común organizada de los grupos de delincuencia organizada como ha sido ese crecimiento pero ahora estamos como gobierno y como gobiernos tenemos la responsabilidad y asumimos esa responsabilidad y trabajamos porque efectivamente sea realidad esto que ahora es nuestra consigna de hacer de Colombia una potencia mundial de la vida en los primeros cuatro meses del 2023 una disminución general del homicidio del 7.5% en comparación con el mismo periodo del año 2022 son para el día de ayer 322 homicidios menos el día de antier el 24 de abril de acuerdo con las cifras de la policía nacional que dicen es que son cifras que vienen del ministerio están en la página del ministerio pero la página del ministerio y el observatorio del ministerio se alimenta de las cifras que las fuerzas militares y la policía nacional suministra y estas vienen además directamente de la policía nacional y ahora el general castellanos me decía cómo fue ayer cómo fue antier el 24 de abril del 2022 hubo 78 homicidios el 24 de abril del 2023 hubo 26 homicidios 52 homicidios menos el 24 de abril del 2023 respecto del 24 de abril del 2022 y son todas cifras oficiales cifras del centro analítico del servicio de policía CEPOL o cifras que también diariamente el comandante general de las fuerzas militares me remite resultados operacionales nivel nacional 26 de abril de 2023 a menos que ustedes duden de las fuerzas militares a las que dicen que respaldan tanto a menos que ustedes crean que ellos son mentirosos en estos temas combates en el 2023 67 ah pero si el ejército no combate 67 combates 2023 eventos operacionales segundo lapso del primero de enero del 2023 al 25 de abril del 2023 y podemos entregar si cuando termine podemos entregar las cifras y así está en toda la actividad del seguimiento diario que las fuerzas militares que la policía nacional hace de la criminalidad en el país y con base en esas cifras es que presentamos nosotros con base en esas cifras de policía y fuerzas militares es que presentamos nosotros estos cuadros que ahora ofrecemos para toda la población en el conocimiento de cómo vamos casi la mitad del país 16 departamentos presentan una reducción significativa en cuanto a homicidios en Arauca una disminución del 37.8% porque del 23 de noviembre del 2021 al 6 de agosto del 2022 se cometieron 294 homicidios pero del 7 de agosto del 2022 al 20 de abril del 2023 que es en general la fecha de corte para este informe que corresponde al mismo número de días del gobierno del presidente Petro todo lo transcurrido de este gobierno y los últimos del presidente Duque en el periodo anterior 294 homicidios en el periodo actual hasta el 20 de abril 183 homicidios con una disminución del 37.8% en el Caquetá una disminución del 33.8% en el Chocó del 28.2% en Norte de Santander del 17.8% en Antioquia del 15.1% ahora si hablaba de la situación de Norte de Santander lo que todo el tema de violencia de inseguridad que hay en este departamento que es cierto es una realidad pero en este periodo anterior hubo 399 muertes en Norte de Santander y en el periodo de gobierno hasta el 20 de abril 328 muertes y así en los 16 departamentos en los que se produce disminución Casanare 15.5% Antioquia lo mencionaba ya 15.1% de disminución Condinamarca 10.7% La Guajira 7.9% Bichada Caldas Córdoba Valle del Cauca Putumayo Huila y también otros departamentos en los que hubo aumento en este periodo en comparación con el periodo anterior como en el Cauca por ejemplo que en los últimos meses de la administración Duque tuvo 589 muertos y en los meses transcurridos de la administración Petro ha tenido 590 una muerte más pero la registramos y registramos en general como se ha producido en muchos departamentos incrementos incrementos y también incrementos significativos que no ocultamos como ocurre en el departamento de Sucre y estuvimos en un consejo de seguridad en Cincelejo y establecimos por el conocimiento directo con sus autoridades con las comunidades con la presencia de la cúpula militar y de la policía nacional de acciones que debían desarrollarse y que esperamos que logren el objetivo propuesto en Sucre un incremento del 47.8% no ocultamos las cifras el más grande en el país y que también el Tolima aumentó el 20.1% en el Quindío el 20.7 Rizaral el 30% San Andrés el 31% para citar los de mayor incremento en este periodo en la zona rural del Catatumbo en norte de Santander se pasó de 94 a 48 homicidios es decir 49% menos y hubo un descenso especialmente en Ocaña Tibú Teorama y Ábrego y son municipios que todavía continúan padeciendo la violencia y continúan padeciendo estas muertes pero el decrecimiento fue del 49% y tenemos además en el listado igualmente en los indicadores de la disminución que se ha producido en muertes en cada uno de los departamentos una cifra que en total llega para el 20 de abril a 663 pero que en lo contado de enero del primero de enero al día de ayer eran 323 muertes menos los homicidios contra la fuerza pública se disminuyeron en un 50 punto 8 por ciento durante estos primeros ocho meses de gobierno los heridos se redujeron en 46 punto 9 por ciento y tenemos también las cantidades que son igualmente obtenidas por la información que directamente recibimos de las fuerzas militares y de la policía nacional militares asesinados del 7 de agosto del 2018 al 20 de abril del 2019 hemos hecho comparaciones de los primeros ocho meses de gobierno del presidente Petro con los primeros ocho meses de gobierno del presidente Duque y también con sus últimos ocho meses y con los primeros ocho meses en el gobierno del presidente Duque fueron 28 los militares asesinados en los últimos ocho meses del gobierno anterior fueron 69 en los ocho meses de este gobierno han sido 30 lo que significa un 7% más frente a los primeros ocho meses de Duque pero un 56.5% menos respecto de los últimos ocho meses de Duque la Policía Nacional en el primer periodo los primeros ocho meses en el gobierno anterior 33 policías asesinados en los últimos ocho meses 49 policías asesinados en los ocho meses del gobierno Petro 28 15.2% menos que los primeros ocho meses de Duque 42.9% menos que en los últimos ocho meses del presidente Duque discriminamos para globalizar todos los asesinados de fuerza pública que durante los primeros ocho meses del gobierno Duque fueron 61 y en los últimos ocho meses fueron 118 y en los ocho meses del gobierno Duque 58 lo que significa 4.9% menos que en los primeros ocho meses y el 50.8% menos que en los últimos ocho meses y lo mismo con los heridos ya en los porcentajes que que había mencionado pero que en total es una disminución del 46.7% herido de fuerza pública respecto de los primeros ocho meses y del 46.9% respecto de los últimos ocho meses y el narcotráfico que es lo que se ha hecho respecto del narcotráfico nosotros tampoco ocultamos las cifras de erradicación ni mentimos respecto de lo que significa la política contra las drogas en este gobierno del cambio nosotros decimos con toda claridad que no vamos a atacar a los campesinos pobres que siembran coca que no tienen otro medio de subsistencia y que los gobiernos han sido incapaces de proporcionarles medios para que puedan sobrevivir y entonces toda la acción dirigida contra estos campesinos dos millones de hectáreas de coca fumigados en los primeros 22 años de este siglo más de un millón de hectáreas de coca erradicadas manualmente durante los 22 años anteriores se han incautado 6.000 toneladas de cocaína en estos 22 años una cifra gigantesca eso significa 6.000 toneladas de cocaína en 22 años significa que han sido 272 el promedio 272 puntos 72 toneladas por año claro el año pasado hubo una incautación superior a las 700 toneladas de acuerdo con las cifras que con las fuerzas militares y la policía nacional tenemos un promedio en los 22 años anteriores de 272 puntos 72 toneladas el compromiso que esta cúpula militar que esta dirección de la policía nacional han asumido para 2023 es incautar 832 toneladas y es una cifra realmente muy ambiciosa y es una cifra que supone además para alcanzar esta meta continuar en el fortalecimiento de nuestras fuerzas militares y de la policía nacional un fortalecimiento que ha habido mucha propaganda en el pasado pero lo hemos hablado bastante con el almirante cubides el tema del control fluvial y las grandes dificultades que tiene la armada para ejercer un control por lo menos mucho más robusto para no decir completo de nuestros ríos y nos decía el almirante cubides comandante de la armada nacional para eso necesitamos elementos como se denomina elementos de combate fluvial que está integrado por cuatro botes que en total cada elemento vale seis mil quinientos millones de pesos y cuántos y que puede construir Cotecmar nuestro astillero en seis meses y cuántos están en construcción y cuántos vamos a tener que construir seis mil quinientos millones de pesos los cuatro botes de cada elemento y se necesitan decenas de elementos porque se necesitan casi que centenares de botes y entonces definimos porque esto no se había considerado definimos con el viceministro de planeación y presupuesto tenemos que buscar trece mil millones de pesos para que Cotecmar empiece ya la construcción de dos elementos necesitamos que desde ya y estamos en esos trámites administrativos pero que desde ya entonces podamos tener para este año esos otros ocho botes pero vamos a seguir porque eso es totalmente insuficiente que decía el almirante Cubides en las capacidades materiales que tiene con sus equipos para poder cubrir el pacífico por ejemplo y que si todo el equipo estuviera funcionando se alcanza el 45% de cubrimiento pero eso no ocurre nunca porque es que los equipos también hay que meterlos a mantenimiento y entonces se alcanza más o menos entre el 21 o el 25% de cubrimiento y cómo es posible que eso ocurra y cómo es posible que eso haya venido ocurriendo y no que es pues el país comprometido completamente como nos han contado en la guerra contra el narcotráfico y no se les da a nuestras fuerzas armadas los elementos necesarios para que logren todo el cubrimiento y esto lo planteábamos además en Estados Unidos ahora que mencionaban sobre la desertificación uno más realista de ustedes dijo la desertificación en el próximo gobierno esperando que gane un presidente distinto al actual porque saben que no es en este gobierno del presidente Biden que se va a producir eso porque el presidente Biden el gobierno de Estados Unidos todos los funcionarios con los que hemos hablado han comprendido lo que significa esta nueva política de drogas que ya voy a terminar de explicarla y les decía al secretario de defensa a finales del año pasado de Estados Unidos les decía a las agencias de cooperación con Colombia decía también en la embajada de Estados Unidos a Francisco Palmieri decía a la general Richardson Laura Richardson la comandante del comando sur de los Estados Unidos nosotros tenemos toda la voluntad y tenemos la capacidad humana y tenemos la experiencia pero necesitamos mucho más apoyo en medios técnicos en equipos que podamos cerrar efectivamente el país y se ha venido produciendo por la acción de nuestra fuerza pública se ha venido produciendo de tal naturaleza que no sólo en la situación que ahora planteaban del catatumbo por ejemplo que los campesinos cocaleros están pasando por dificultades económicas y están padeciendo hambre pero que se veía también con Cauca o con Nariño como es que están sacando la coca ína no la coca la cocaína hacia Ecuador y todo lo que se está generando además en Ecuador con quien estamos para planes conjuntos de acción de manera que Ecuador y Colombia también impidan la salida desde Colombia y la entrada a Ecuador por acciones que tenemos que desarrollar y sobre lo que venimos avanzando con Ecuador esto por lo que hace nuestra fuerza pública no es porque los narcotraficantes hayan dejado voluntariamente hemos encontrado en Nariño fue hace como dos meses tal vez eran 123 124 kilos de cocaína enterrados 425 kilos enterrados y porque los narcotraficantes estarán enterrando la cocaína en vez de venderla eso es gracias a la fuerza pública a la que nosotros respetamos a la que nosotros además y a esta cúpula tanto como a la anterior yo agradecía y reconocía su talante democrático aceptar que un país elige a un presidente que en su antiguo pasado más de 30 años atrás empuñó también las armas contra el Estado y que ahora en este juego democrático gana unas elecciones y que la fuerza pública ve en su anterior enemigo ahora a su comandante supremo y lo respalda y lo acata y le ayuda y contribuye con su acción al éxito de este gobierno eso solo solo despierta en mí un sentimiento de profundo reconocimiento por nuestros hombres y nuestras mujeres del ejército de las de la armada de la fuerza aérea de la policía nacional que tienen este espíritu democrático y que han entendido lo han conocido los comandantes de manera directa hablan con el presidente cada semana tenemos reuniones de seguridad como la que tendremos mañana a la una de la tarde semanalmente con el presidente Petro y se discuten las cosas se conversa plantean inquietudes el presidente Petro da instrucciones discute también con ellos esa es la naturaleza de las relaciones que tenemos hoy con la fuerza pública y han sabido que nosotros somos institucionales han conocido de manera directa con el presidente que el presidente es un demócrata que respeta la institucionalidad que está por el fortalecimiento de la institucionalidad seguramente lo trataré más adelante el problema siempre es la extensión pero desde el 2005 empezaron unos estudios del SIDEN en el 2012 se consolidaron pasaron gobierno de Uribe final de un gobierno de Uribe todo el otro gobierno dos gobiernos de Santos un gobierno de Duque y quien fue el que dispuso que lo que se había previsto desde entonces se adquiriera en lo que ahora dicen los contratos corruptos y sobre lo que por la información que no era el planteamiento específico de sobrecostos si leyeron bien la noticia de la revista semana que no era la afirmación de parte del periodista de sobrecostos sino la formulación como en la misma noticia de semana lo reseñan de cuatro inquietudes que se les habían formulado por parte de quien les había suministrado unos documentos los contratos y sobre lo que con todo lo que implica general días en el en el celo por la reserva lo hablé con la señora Vicky Dávila yo sí le dije a ella que no compartía que no era posible y que era por el celo del general Díaz cuando ve documentos reservados que entonces saca desafortunadamente ese documento de confidencialidad y lo digo porque a un periodista no se le puede imponer ese compromiso de confidencialidad mejor no se habla nada mejor no se recibe como no se le puede presionar para que revele sus fuentes ni se le puede seguir para que revele sus fuentes inclusive le decía a ella sobre otro tema como ha sido la reacción de los periodistas cuando en el pasado algunas inteligencias oficiales han seguido a unos periodistas para ubicar al hombre que puede ser el más peligroso del mundo y decía esto no es la práctica nuestra pero bueno me voy desviando de los temas lo que decía era reconocemos lo afirmamos y no nos da vergüenza no vamos a erradicar forzadamente la coca que siembran los campesinos pobres del país y vamos a dirigir toda la política de drogas contra los dueños del negocio y por eso entonces todos los planes que desde las fuerzas militares y desde la policía nacional se vienen desarrollando apuntan a la destrucción de la afectar la producción es el primer paso que hemos planteado afectar la producción destruyendo laboratorios y les he dicho y hemos convenido la importancia que es destruir laboratorios de cocaína de clorhidrato de cocaína también los de la pasta básica de coca pero cuando se logra ubicar y probablemente con los mismos esfuerzos de inteligencia un laboratorio de clorhidrato es como si se ubicaran tal vez una decena de laboratorios de pasta básica dirigir la acción contra la producción destrucción de laboratorios incautación de insumos ¿cómo ha sido la incautación de insumos? ¿cómo se ha dirigido la actividad respecto de la incautación de la cocaína que es la segunda parte de esta política contra las drogas en la incautación de insumos líquidos en los primeros ocho meses del gobierno Duque se incautaron cinco millones seiscientos ochenta y dos mil galones en el los ocho meses del gobierno petro se han incautado seis millones setecientos veintisiete mil es decir dieciocho punto cuatro por ciento más aunque veintisiete por ciento menos que en los ocho meses anteriores del gobierno Duque y no ocultamos las cifras porque estamos en este proceso en la afinación de la inteligencia para incrementar cómo está el compromiso igualmente respecto de las metas de incautación de cocaína las metas de incautación de los insumos en todos los casos con el incremento que en el acuerdo de comandantes se estableció del cinco por ciento sobre los máximos valores incautados el año pasado pero la cocaína se produce y entonces se busca su comercialización y es la segunda parte incrementar la incautación en los máximos históricos y ese es el compromiso de las ochocientas treinta y dos toneladas y en todo caso se comercializa y los narcotraficantes obtienen la riqueza que produce esta actividad ilícita entonces hay que realizar la acción contra las finanzas contra esas riquezas y en esa actividad todas las inteligencias del Estado con un papel en la identificación de estos máximos dueños y en la identificación de sus bienes de sus riquezas en un plan que venimos desarrollando con todas las inteligencias alrededor de la unidad de inteligencia y análisis financiero la UIAF estamos incautando en promedio ahora 1.67 toneladas diarias tenemos que incautar cerca para alcanzar la meta cerca de 2.4 toneladas y por eso es que estamos buscando además las capacidades incrementadas como es necesario y por eso vamos a dotar de equipos nuestros construidos por Cotecmar por ejemplo en este control fluvial y de algunas operaciones realmente destacables como aquella del 5 de noviembre del 2022 en la Guajira que se incautaron en una sola acción 5.1 toneladas de clorhidrato de cocaína o el 19 de febrero del 2023 en Acarí departamento del Norte de Santander 8.3 toneladas de clorhidrato de cocaína o el 24 de marzo de este año naturalmente 3.5 toneladas en el municipio de Suárez Cauca o el 8 de abril 2.6 toneladas de clorhidrato de cocaína y que significan todas estas incautaciones en términos económicos de rendimiento para estas organizaciones el que durante este gobierno se hubiesen incautado 411.703 kilogramos es decir 411 toneladas de cocaína representa que los narcotraficantes dejaron de percibir 2.06 billones de pesos durante durante el 2023 un periodo en el que respecto de algunas organizaciones ha venido operando el cese al fuego bilateral y temporal se aumentó el 9 punto el 9% de la incautación de cocaína respecto de los últimos 100 días del año anterior los 100 días del cese confrontados con los 100 días hasta el 31 de diciembre incremento del 9% en la incautación de cocaína y ese incremento se ha presentado en los departamentos con mayor presencia de los grupos armados organizados en norte de santander un incremento de 9 punto 8 toneladas en el magdalena un incremento de 2 punto 5 toneladas en bolívar 2 punto 3 toneladas de incremento de incremento frente a los 100 días anteriores en los que no había cese al fuego en nariño un incremento de 6 toneladas en el cauca de 6 toneladas en lo que revela lo que no sólo el comandante general de las fuerzas militares sino también los comandantes de cada una de las fuerzas y el propio director de la policía han afirmado públicamente una cosa es respecto de las organizaciones que se encuentran en cese no realizar operaciones ofensivas y otra cosa es no hacer nada y ellos continúan en plena actividad cumpliendo el mandato constitucional conferido a las fuerzas armadas y ahí se demuestra en el cese más incautación de cocaína que en los 100 días anteriores al cese pero también aumentó en un 22 punto 9 por ciento la destrucción de infraestructura para la producción de drogas ilícitas respecto de los últimos ocho meses del gobierno anterior lo que significa destruir 148 laboratorios de clorhidrato de cocaína y 3.720 laboratorios de pasta básica de coca y si es verdad decía representante en los primeros ocho meses del gobierno del presidente Petro se han erradicado 26.370 hectáreas de coca y eso representa el 59.1 por ciento menos que en los últimos ocho meses del gobierno de Iván Duque en la que hubo una erradicación de 64.408 hectáreas sobre lo que el general Tito Castellanos que tiene bastante conocimiento y desde hace muchos años y que estuvo al inicio de este gobierno como director precisamente de antinarcóticos antes de pasar a los servicios especiales de policía y ahora encargado de la dirección general pero que es será nuestro subdirector general de la policía tiene bastante experiencia bastante conocimiento y nos ha ilustrado mucho sobre lo que significa además en términos de combate al narcotráfico todos los procesos de erradicación en dos temas diferentes probablemente pero complementarios las cifras certificadas por Naciones Unidas de manera que de 60.000 80.000 que digan de hectáreas erradicadas cuántas las que se encuentran efectivamente certificadas o en el proceso de la resiembra de lo que también conoce bastante el general Castellanos que decía cuando estamos terminando de erradicar ya casi que nos está alcanzando la resiembra en porcentajes que superan el 64% entonces nos dedicamos dos millones de hectáreas en los 22 años anteriores erradicadas con glifosato un millón de hectáreas erradicadas manualmente y esto continúa que la fuerza pública no captura que ahora está en una parálisis casi que absoluta que no se cumplen las órdenes judiciales que entonces no colaboran con la fiscalía las cifras de capturas sólo en el marco de la operación cóndor que es una operación de la policía nacional contra el clan del golfo durante los primeros 256 días de gobierno la policía nacional ha capturado a 601 integrantes de esa organización del clan del golfo es decir 2.3 personas por día ayer no más en cali y en buenaventura la policía nacional capturó en cali con el apoyo de la la dijín con el apoyo de la policía normal en buenaventura con el apoyo de la armada capturaron siete miembros del clan del golfo tres de ellos jefes que están estaban al frente del proceso de expansión del clan del golfo en cali y en el departamento del valle del cauca del 7 de agosto del 2021 al 31 de diciembre del 2021 264 capturas del 7 de agosto del 2022 al 31 de diciembre del 2023 del 2022 404 capturas este año ya vamos por más de las 200 capturas la operación sostenida al con que es una estrategia en contra de estructuras también del multicrimen de todas estas organizaciones armadas ilegales en el bajo cauca antioqueño y el sur de córdoba en estos 256 días 423 capturas en esa región el 29 de marzo de este año en medellín montería y barranquilla la operación santa lucía orientada a desarticular una de las principales redes de soporte financiero del clan del golfo no sólo fueron capturados seis integrantes entre ellos un primo del reconocido jefe paramilitar Miguel Arroyave muerto ya Jesús Ruiz Arroyave sino también la excompañera de alias Otoniel sino que incautaron en efectivo 13 mil 982 millones de pesos y esto lo hizo la policía nacional ahora hace menos de un mes el 29 de marzo el 19 de octubre en el banco Magdalena capturaron 17 presuntos integrantes del clan del golfo de la estructura Erlimpino Duarte que eran encargados de coordinar extorsiones homicidios selectivos tráfico de estupefacientes en Magdalena Cesar y Bolívar el 17 de marzo del 2023 capturaron a Monoleche Jesús Ignacio Roldán Pérez el 23 de marzo del 2023 en Buenaventura que se da la captura de 13 presuntos integrantes del clan del golfo el 25 de marzo el 4 de abril este importante esta importante acción esta importante operación adelantada en Yondó Antioquia que dio como resultado la muerte en desarrollo de operaciones militares del conocido como Tubia Tobías o Aureliano cabecilla principal del frente de guerra Darío Ruiz Ramírez Castro y si vemos en todo lo que decía de estos reportes que diariamente con el consolidado con lo realizado el día anterior y el consolidado del año suministran fuerzas militares y policía nacional lo que ha significado la cantidad de acciones de operaciones exitosas adelantadas por nuestra fuerza pública desde el 7 de agosto desde el 2022 a la fecha 197 combates de esos 67 combates ha sostenido fuerzas militares este año y aparece la discriminación no voy a seguir deteniéndome en el detalle de cifras pero lo que ha significado la muerte también en operaciones militares de alias Visaje que era también un cabecilla principal del frente José Antonio Galán frente de guerra Darío Ramírez Castro o después la muerte en desarrollo de operaciones militares de dos integrantes igualmente del ejército de liberación nacional de la compañía capitán Pomares o esta misma que mencionaba ahora de alias Tubia cuando decían que de acuerdo con estas instrucciones con el lineamiento del comandante general de las fuerzas militares se habían suspendido se había dado la orden de suspender las operaciones ofensivas contra el ejército de liberación nacional y estos son uno de los ejemplos de hechos del 3 de enero del primero de marzo del 4 de abril es decir de este año contra el ejército de liberación nacional y respecto de la minería ilegal han sido sacadas de funcionamiento 894 unidades de la maquinaria utilizada para la explotación ilícita de yacimientos mineros y hemos tenido el cuidado de no afectar a los pequeños mineros porque esto va dirigido es contra la gran minería ilegal precisamente esa gran minería o que tienen como negocio directo grupos armados ilegales o sobre los que fijan impuestos de por lo menos el 10% si es que son otros particulares que hacen esta explotación ilícita 452 destrucciones 441 incautaciones casi 3.48 máquinas por día y se ha dirigido contra las grandes dragas o los dragones de manera que si entre el 23 de noviembre del 2021 y el 6 de agosto del 2022 se destruyeron 27 de estos dragones en los 8 meses correspondientes al gobierno Petro se han destruido 52 es decir un 92.6% más y que hace parte como decía y cuando lean la política de manera integral hace parte como decía del desmantelamiento de esa estrategia de desmantelamiento de desarticulación de las organizaciones armadas y legales y eso que significa que se han dejado de extraer desde el 7 de agosto hasta hoy un millón 429.200 gramos de oro mensuales haciendo el cálculo lo que en promedio de acuerdo con la información que se tiene de los en las regiones donde se realizan estas actividades de lo que producen diariamente durante el ocurrido del 2023 en el bajo cauca se han dejado de extraer 60.600 gramos de oro mensuales con esto se han dejado de verter en los afluentes hídricos 7.146 kilogramos de mercurio y se ha evitado la contaminación en cerca de 3.5 billones de litros de agua y un gobierno que no claudica y un gobierno que frente al reto de las organizaciones ilegales que decían cuando se adoptó se tomó la decisión que en el bajo cauca y en el nordeste antioqueño se destruirían todos estos dragones y que habría una gran ofensiva contra esos dragones el mensaje que recibimos si suspenden la destrucción de dragones no hacemos ningún movimiento no va a haber ningún problema lo que necesitamos es que se suspenda ese decreto 2235 que permite la destrucción de los dragones y si no entonces vamos a hacer como lo hicieron lamentablemente con el aprovechamiento con la instrumentalización que esas organizaciones ilegales hacen de la población necesitada instrumentalizando inclusive a pequeños mineros y que luego fuimos acreditando con la inteligencia nuestra de que manera estaban incidiendo en ese paro minero y como siempre estaba esa condición paren la destrucción de dragones y se desbloquean las vías y no son dragones precisamente de los pequeños mineros que cada uno cuesta por lo menos 1500 millones de pesos por lo menos y entonces ¿qué hizo el gobierno? dijo pues nosotros no transigimos no negociamos y lo que se dispone es tenemos que copar el Bajo Cauca y el Nordeste Antioqueño y permanecen hoy los 12.055 miembros de fuerza pública desplegados en el territorio 8.055 militares 4.000 policías dando seguridad pero simultáneamente como este gobierno pretende que las condiciones materiales de existencia de la mayoría de su población tengan una variación sustancial simultáneamente con esta acción con esta no claudicación del gobierno de Petro entonces invitó a los pequeños mineros a que continuaran en un proceso de conversación con la gobernación de Antioquia el Ministerio de Minas el Ministerio de Ambiente y se pudieran hacer acuerdos de formalización y respecto de la explotación de estos pequeños mineros inclusive para variar su actividad decían nosotros hemos sido empujados por la necesidad pero quisiéramos volver a cultivar nosotros éramos campesinos agricultores y entonces estamos en ese proceso con esas comunidades para que estos campesinos puedan volver a cultivar y no claudicamos a pesar de todas las presiones y entonces se creyeron fuertes y dispararon contra nuestras fuerzas militares y entonces el gobierno dijo hasta aquí llegamos con el cese y lo que se dispone es una ofensiva que estamos viendo además en los resultados una ofensiva contra esa organización criminal y en eso estamos y en todo el país no sólo en el bajo cauca y en los destantioqueños la lucha contra el contrabando no voy a citar las cifras estamos realmente mal en general en lo que significa el gran lavado de dinero que se produce a partir de la actividad del contrabando la armada nos enseñó hace unos meses en virtud de las incautaciones de droga y el decomiso de contrabando como la marca de los paquetes de cocaína que salían del país era la misma de los contenedores que ingresaban el contrabando al país y eso de manera muy didáctica lo ha dicho el presidente Petro la mercancía que sale de Colombia como cocaína es mercancía que regresa al país como contrabando y entonces se produce todo ese proceso de lavado por eso estamos también para el fortalecimiento en la DIAN en la policía fiscal y adobanera porque el combate al contrabando a ese gran contrabando es también el combate al narcotráfico y es el combate a las grandes organizaciones ilegales estrategia para enfrentar el hurto que es verdad que viene en aumento y que ha venido aumentando año tras año excepto en la época de pandemia que si para el 2019 tuvo un incremento del 19% 20 y 21 redujo pero en el 2022 aumentó el 30% en este lo que llevamos de este año lleva un aumento del 4.4% y que se hace frente a eso estamos tratando de introducir de ampliar porque ya están herramientas tecnológicas lo que muchos municipios han venido haciendo también con las cámaras en la conexión directa en la actividad con la policía nacional que permite ejecución de planes operativos respecto de homicidios y de hurtos pero también se priorizan cuadrantes en los sectores del país que concentran el mayor porcentaje de homicidios y hurtos y se está haciendo casi que una micro localización de la criminalidad entonces no es el problema de la criminalidad en Medellín o en Bogotá sino en estos sectores específicos con estos delitos específicos que son los que permiten enfrentar con mayor eficacia esa criminalidad la estrategia para enfrentar la extorsión que indudablemente ha tenido un incremento también consistente y que podría darse en este aumento ahora precisamente porque las organizaciones criminales se han sentido afectadas en sus rentas derivadas de esas otras actividades que estamos con contundencia golpeando y entonces han extendido acción a las extorsiones en lo que y lo he venido conversando con el general castellanos igual que con fuerzas militares planes que están en ejecución y que esperamos que muy pronto puedan tener un resultado concreto para mostrar pero que están en ejecución voy a pasar rápidamente hace poco indepaz precisamente a quien alguno de los representantes citaba para mostrar la desgracia que si es una desgracia la muerte de tantos líderes sociales la ocurrencia de tantas masacres la muerte de tantos firmantes de paz pero lo presentaba que para demostrar la desgracia con este gobierno fue indepaz precisamente el instituto que acaba de revelar en el estudio que hizo sobre estos tres fenómenos en los tiempos del gobierno de este del cese como se produjo cifras de indepaz que ustedes consultaron una reducción del 33.96 por ciento de líderes sociales asesinados en comparación con el primer trimestre del 2022 o que hubo una reducción del 58.33 por ciento de firmantes de paz asesinados en comparación con el primer trimestre del 2022 que las masacres total hasta el mes de marzo del 2021 23 del 2022 24 del 2023 24 que durante todo el 2021 hubo 105 que en el 2022 fueron 93 bastantes temas para plantear ya llevo están agotados ustedes después de un trabajo de todo el día desde las siete de la mañana algunas comisiones empezaron a trabajar los resultados en materia de seguridad de la política de paz total con el cese que existe con tres de las organizaciones ilegales porque de las autodefensas el clan del golfo se terminó como decía el 19 de marzo del 2023 dice el informe de indepaz que los tres primeros meses del cese al fuego la fuerza pública cumplió el cese y únicamente pudo haber realizado cuatro acciones que podrían ser consideradas como posibles violaciones y aquí el escándalo incidentes como es posible que a un ministro se le ocurra hablar de incidentes y la muerte de un soldado es un incidente pero es que nosotros hablamos el término de los protocolos que son protocolos de este proceso de paz y que han sido protocolos de procesos de paz anteriores y ahí no se califica de una vez el término de violación sino como incidente que se plantea ante el mecanismo y que se hace la verificación la evaluación el análisis conclusiones y luego de ser necesario pasa a instancias superiores o de la mesa de negociaciones o del propio gobierno para tomar las decisiones que correspondan y entonces cuando hablamos de incidentes no es porque hablemos de una cosa menor nosotros sentimos y hemos expresado el padecimiento de las familias de quienes son víctimas miembros de fuerza pública que caen en estas minas antipersonales a a propósito que tengo también las cifras de víctimas y del desminado que es importante considerar y ya que fue traído expresamente como uno de los temas para demostrar la ineficiencia de este gobierno víctimas de minas antipersonal por año en Colombia civiles desde el 2006 empieza una cifra del 2006 que eran 434 civiles 790 de fuerza pública que decreció enormemente en el 2017 42 civiles 17 de fuerza pública es decir 59 en total que en el 2018 y para citar los totales porque tan víctima es el miembro de la fuerza pública como el campesino o el ciudadano que cae en una de estas minas y para abreviar de las 1224 víctimas del 2006 59 2017 2018 18 179 2019 117 2020 176 2021 157 2022 145 2023 31 de 49 miembros de la fuerza pública que cayeron en el 2022 en el 2023 11 pero el desminado sobre lo que decía el representante Euskategui que no hemos hecho absolutamente nada la información del desminado humanitario del 2018 a la fecha desde el 1 de enero del 2018 hasta la fecha se han declarado 275 municipios como libres de sospecha de contaminación por minas antipersonal municiones sin explosionar y artefactos explosivos improvisados desde el 11 de enero de 2018 hasta la fecha se han despejado 8 millones 589 mil 545 metros cuadrados desde el 1 de enero hasta la fecha se han neutralizado 344 artefactos explosivos minas antipersonal artefactos explosivos improvisados municiones sin explosionar desde el 1 de enero de 2018 hasta la fecha se han registrado 805 víctimas 488 civiles y 317 de fuerza pública el desminado humanitario en el periodo presidencial del 7 de agosto del 2022 a la fecha se han declarado otros siete municipios como libres de sospecha de contaminación por minas antipersonal se han despejado 695 mil 405 metros cuadrados intervenidos con tareas de desminado humanitario se han neutralizado 25 artefactos explosivos minas antipersonal etcétera se han registrado 83 víctimas en todo el periodo bueno pero que se han venido presentando indudablemente hechos en este periodo del cese al fuego cuando yo hablaba y reprochaban que porque había mencionado de 190 incidentes es decir acciones que podrían constituir violación del cese no agregaron que yo dije que se trataba del estado mayor central no de todos los grupos que están en el cese o que estaban también incluyendo entonces hasta marzo el clan del golfo un análisis territorial respecto del homicidio comparando los 100 días anteriores decía trae una disminución global del 7.5% que hay en los 100 días anteriores sin cese creo que ya había mencionado de cifras como Putumayo con una reducción del 48% para citar la más alta y no detenerme en las otras como Arauca Nariño Córdoba Antioquia reducción en municipios tradicionalmente afectados por la violencia como Puerto Guzmán que disminuyó en un 96% Puerto Guzmán Putumayo o en Caucasia Antioquia que disminuyó en un 81% o en Tumaco con un 70% los mayores resultados en cuanto en la lucha contra las economías y criminales durante el cese un aumento de las incautaciones y destrucciones del 95% en este periodo respecto a los 100 días anteriores a la declaración de los ceses es decir en el periodo de este gobierno los dos periodos de este gobierno la lucha contra la minería ilegal que ya había indicado y lo que había ocurrido particularmente con el Bajo Cauca y el Nordeste pero que no es solo allí porque son acciones que se han desarrollado se han continuado desarrollando en el resto del país la incautación de 140 maquinarias amarillas durante esta época del cese la destrucción e incautación de 292 unidades de otras maquinarias incluyendo 266 dragas el reclutamiento que es un padecimiento que tenemos y es un padecimiento que tenemos desde hace bastantes años que muestran cifras porque no es lo que como decía al principio no por mirar hacia atrás sino por decir es que ha habido un continuum de actividades de esa naturaleza de organizaciones ilegales que no significa que se iniciaron en este gobierno pero que tampoco se han incrementado en este gobierno y veíamos pero desde desde los gobiernos de Álvaro Uribe hasta ahora de qué forma se han venido produciendo estos estos reclutamientos que no voy a detenerme año 2018 reclutamiento forzado en Bogotá junio del 2018 julio del 2018 reclutamiento de menores en la comuna 13 que es Medellín en el 2019 la procuraduría denuncia cifras irreales porque son muchos más de los que aparecen sobre reclutamiento de menores en el conflicto en el 2019 alerta de reclutamiento ilícito de menores todo reclutamiento de menores es ilícito todo reclutamiento de menores es forzado el 8 de agosto del 2019 Human Rights Denuncia trata de personas abusos sexuales y reclutamiento de niños en Catatumbo en octubre del 2019 Colombia denuncia al ELN ante la CIDH por reclutamiento de menores en la frontera en noviembre del 2019 en fin es una práctica desafortunadamente muy constante pero en lo que la fuerza pública ha tenido también el cuidado de recuperar menores y que está igualmente en estos informes diarios de cómo se produce en procesos de recuperación en el 2022 según la unidad para las víctimas se presentó una reducción de 80 casos de reclutamiento de niños niñas y adolescentes equivalente al 42.78% de los últimos siete años el 2022 es el año que menos hechos se han reportado la presencia de grupos armados en centros poblados tampoco es que el gobierno entonces y ahora las fuerzas militares inactivas inefectivas ineficaces paralizadas se están permitiendo que lleguen estos hombres armados uniformados a los centros poblados el 19 el 15 de julio del 2022 hubo el 19 de diciembre una presencia que ya es de este gobierno en Caldono Cauca pero el 15 de julio del 2022 decía la noticia del tiempo las FARC se pasean por las calles de Tibú el 25 de febrero del 2022 la noticia del tiempo ELN se pasea por el sector 25 vía Tibú la Gavarra 16 de enero del 2022 ELN sale a las calles del caserío La Esmeralda de Arauquita decía el colombiano 18 de noviembre del 2021 ELN patrulla Concepción Norte de Santander 24 de diciembre del 2020 según informó la radio nacional la gobernación del Cauca indicó que se reforzarán operaciones militares en el municipio de San Sebastián a raíz de los polémicos patrullajes de la guerrilla del ELN en el casco urbano y todavía en el gobierno del presidente Santos el 9 de mayo del 2018 ELN reclutando y adoctrinando niños en Bogotá y muestran el video donde ELN entrega material a estudiantes en Bogotá julio del 2017 en el oriente antioqueño campesinos aseguran que han vuelto a ver patrullar en la zona rural de Granada Antioquia a hombres del ELN marzo del 2016 paramilitares patrullan impunemente el corregimiento de la rica en Córdoba noticias 2014 2011 más del 2011 mayo del 2010 gobierno de Álvaro Uribe las fotos las fotos muestran la presencia del Ejército de Liberación Nacional en la Universidad Nacional denuncia semana el 4 de febrero del 2010 en fin pero también en esto de los cercos que no son cercos que no son cercos y que en la discusión de retención secuestro bueno si es indispensable mencionar la palabra se menciona la palabra el secuestro lo que yo he dicho es secuestro es sustraer retener arrebatar y hay luego una calificación de la fiscalía y del juez que define si esa retención constituye un secuestro simple o un secuestro agravado pero esto que ha ocurrido por ejemplo en el 2023 en este gobierno 30 militares retenidos dice la noticia dice la noticia por campesinos por una presunta violación del cese al fuego en el meta en marzo del 2023 también marzo y abril del 2023 pero igualmente primero de febrero del 2022 las autoridades militares hablaron dice caracol y leo la noticia para que tilden a caracol también de estar confabulada con los criminales o que les dice retención al secuestro dice caracol dos policías fueron retenidos por personas que se oponen a la erradicación de cultivos según la policía los uniformados fueron atacados 11 de marzo del 2022 10 de mayo del 2022 primero de junio del 2022 otra vez en el 10 de mayo del 2022 indignante con palos y machetas comunidades retienen a militares dice semana primero de junio del 2022 3 de noviembre del 2022 en el 2021 todo esto en noticias lo que significa en reducción en afectaciones humanitarias en los tres primeros meses del año el desplazamiento pasó de 18.900 en 2022 a 10.300 en 2023 es decir un 83% menos de desplazamiento forzado este año respecto de ese periodo anterior el confinamiento una tragedia también para las comunidades y con lo que permanentemente hablamos igualmente con los comandantes es inadmisible que haya población que hayan comunidades que no pueden salir de su territorio como es inadmisible que haya comunidades que no puedan volver a su territorio pero en el 2022 hubo 54.000 personas confinadas y en el 2023 en el mismo periodo 18.700 una reducción del 69% ya para citar cifras más globales voy a decir de una vez y antes para concluir ya con lo que significa nuestro último punto de una fuerza pública fortalecida para pasar de una vez ah de Guatemala que lástima no conocen la historia si ustedes hubieran conocido lo que significaba Guatemala particularmente que es lo que yo conocí que llegué allá en octubre del 2013 antes para señalar sólo del 2015 y después hasta que toda la corrupción en una campaña muy bien desarrollada son estrategas buenos doctor Alirio estos corruptos guatemaltecos para recuperar el control pagaron lobby en Estados Unidos y tuvieron el gobierno Trump además el que ahora aspiran que entonces llegue para que igualmente con Colombia proceda en otros sentidos lo que ocurrió en Guatemala después dos fiscales generales exiliadas dos fiscales generales exiliadas más de veinte fiscales exiliados tres fiscales allí está marchas en 2019 en apoyo a la CICIC en Guatemala esto es lo que el pueblo guatemalteco rechaza estos fueron los que nos sacaron a patadas estos los corruptos fueron los que nos sacaron a patadas de manera que es bueno que conozcan la historia para que cuando ustedes compartan los hechos actuales de Guatemala sepan que están respaldando a los corruptos de Guatemala y no voy a referirme más a Guatemala porque como lo dije desde que empecé en mi cargo el 7 de agosto y lo decía con la embajadora designada por Colombia en Guatemala yo respeto la institucionalidad y respeto mi cargo y no voy a intervenir en esos temas de allá que ahora están bastante interesados ellos mismos el corrupto ministerio público guatemalteco la corrupta fiscalía guatemalteca muy interesados en que asuma como algunos de ustedes porque no renuncia y se va a responder porque no han podido responder siquiera los fiscales guatemaltecos ni los fiscales generales guatemaltecos y han tenido que exiliarse y tienen órdenes de captura además estos jueces y estos fiscales y tienen un periodista premio cabos preso el dueño de un periódico denominado el periódico desde hace más de un año y tienen a una fiscal presa y condenada a 45 meses de prisión intramural porque presentó denuncia contra un juez corrupto y el cargo contra ella es abuso de autoridad porque es que si hubiera algún mérito para eso la denuncia la tenía que haber presentado la transparente fiscal general guatemalteca a esos es a quienes ustedes están respaldando pero decía entonces sobre el tema de para llegar finalmente a la última parte sobre el tema de los pozos 15 minutos 20 minutos y termino solo voy a hacer la mención de esto del tema de los pozos no hay que hay que respetar también el cansancio de ustedes algunos tenían el interés se quedó el gatito ah firmada por el gobierno por el juez por el juez bueno no vamos a igualmente podría yo utilizar algunos apellidos similares de muchos otros similares para ver si tratan bueno pero vamos al tema de los pozos en el tema de los pozos en el tema de los pozos ya varios han hablado lo que ha significado y agradezco a la representante lo que afirmaba o al representante lo que significaba un actuar prudente que es un actuar prudente también de ellos para que ustedes no hagan esa división porque todo lo que hemos hecho lo hemos hecho de acuerdo convenido conversado discutido porque también la cúpula la dirección de la policía igualmente estuvo con el gobierno con los ministros que fuimos a los pozos compartiendo los espacios y compartiendo los días como lo hicimos igualmente en Caucasia o en Medellín atendiendo conjuntamente conviviendo en los mismos espacios durmiendo en los mismos en las mismas unidades militares en esos tiempos en esas dificultades lo que algunos decían y yo creo que en realidad de manera muy responsable esto es no no comprender la realidad y además importarles nada el sufrimiento y entonces ¿por qué los soldados que estaban allí arriba no reaccionaron ni dispararon contra esa muchedumbre? ¡Que aprendan! Y si hay que matar 50 que mueran 50 pero que aprendan que esta es la autoridad hubo un policía muerto tres veces he hablado con la familia hubo un campesino muerto no conozco la familia otro que murió pero fue por las emanaciones de gases según lo que se decía del dictamen emanaciones de gases porque participó en los hechos en los que además para conocimiento de ustedes en ese lugar había como 60.000 barriles de combustible que podían ser estallados porque también tenían bombas molotov y que se hubiera podido producir una gigantesca tragedia para hablar sólo de esas explosiones pero yo hablo es de las personas de la vida de los hombres y mujeres que participaron en esos hechos independientemente de su procedencia o de las presiones o voluntariedad que se hubieran ejercido sobre ellas pero hablo también de las más de siete decenas de policías y destacaba como lo he destacado y lo reivindico y lo repito y por eso los condecoramos y esta cúpula militar y esta dirección de la policía se vinculó con todo el interés inclusive eran condecoraciones una de presidencia de la república todas las demás del ministerio de defensa y ellos que sí comprenden entonces entregaron a cada uno de estos policías la medalla del comando la moneda del comando de las fuerzas militares porque reconocimos en ellos que su prudencia fue un acto de valor porque destacamos su valentía porque en esas condiciones tanto los soldados de arriba como los policías que estaban allí en el encierro optaron por buscar que se calmaran los ánimos que no hubiera confrontación y ellos me decían porque hablé con ellos en el minuto siguiente a bajarse de los camiones en los que fueron transportados a esa base militar me decían porque yo que había visto también como todo el país los videos de la humillación los videos en los que maltrataban a los policías los insultaban ellos decían y como ustedes pudieron soportar todo esto como no reaccionaron deben tener una gran indignación y me decían nosotros estamos preparados estamos formados para resistir todas esas provocaciones y estamos formados para tratar que mediante diálogo podamos tranquilizar espacios y a eso nos dedicamos esa es la situación en un hecho en el que en todo caso la irrupción violenta a las instalaciones de emeral no sólo no estaba en las previsiones que llegara semejante cantidad porque esos eran miles de personas sino que precisamente para esa madrugada los policías iban a salir porque ya esa había sido la disposición desde la propia dirección o desde el propio general castellanos para que salieran esos policías de allá y entonces que por qué no se mandaron ejércitos para liberar a los policías eso es suficiente para referirme al tema sobre el que además vuelvo a decir tengo investigaciones pendientes sobre la alegación de violación de la soberanía por parte de la guardia nacional venezolana que era otro de los puntos de acuerdo a la información suministrada por el batallón de operaciones terrestres número 9 sobre los hechos ocurridos el 10 de marzo del 2023 sobre el sector fronterizo a la vereda Francisco de Paula Santander del corregimiento de la Gabarra en el departamento de Norte de Santander dicen una vez activada la red de participación ciudadana al señor sargento segundo carabalí de la encarnación Norman Fernando su oficial orgánico de esta unidad táctica recibe información por una fuente humana con acceso al sector y con vivienda sobre el mismo que da cuenta que efectivamente hubo una quema de una infraestructura pero que no se realizó en el territorio colombiano sino que fue en territorio venezolano yo creo que la información del batallón de operaciones terrestres número 9 debe ser real verdadera que le debemos creer pero ya para concluir y discúlpenme en realidad esta extensión pero es además la oportunidad y decía no es solo para ustedes que además tienen mucho conocimiento todas las cosas sino particularmente para la población para el país todas las comunidades pero aquí también muy particularmente para los hombres y mujeres de la fuerza pública para quienes hemos elaborado esta política integral de bienestar para la fuerza pública y sus familias que presentaremos también públicamente en el mes de mayo la última parte de esta intervención que está referida a la fuerza pública fortalecida que decimos nosotros la información sobre retiros esto ya ha sido bastante mencionado basta con afirmar modalidad para no hablar mucho modalidad por solicitud propia de oficiales entre el 2018 y 2023 en ejército armada fuerza aérea y policía 293 del ejército en el 2018 201 en el 19 255 en el 20 331 en el 21 370 en el 22 170 en el 23 de la armada 98 en el 18 92 en el 19 69 en el 20 87 en el 21 120 en el 22 37 en el 23 de la fuerza aérea de 102 en el 21 a 194 en el 22 a 36 en el 23 de la policía 277 en el 21 250 en el 22 80 en el 23 y esto es una práctica corriente en lo que yo también digo que de manera muy mal intencionada ex generales de la república generales en retiro que se han atrevido a plantear que esta es una demostración del desánimo del desaliento de la contradicción mienten con absoluto conocimiento de la mentira que están diciendo porque cuando ellos fueron comandantes también del ejército o alguno de ellos se produjeron como decía en las cifras retiro de oficiales del ejército 2020 255 estaban muy descontentos con ese mando que tenían 331 en el 2021 insoportable y en el 2022 370 es que ya no se soporta esto pero entonces ahora es por el desánimo lo mismo que mencionaba con el 748 sobre lo que están todas las cifras pero no los voy a fatigar con eso están todas las cifras de esos retiros que se producen porque naturalmente un soldado llega a los 20 años de servicio y hay una disposición además para su retiro pero con una previsión el año 20 es para su reincorporación a la vida ordinaria normal y estos 748 no se quejaban porque salían se quejaban porque no tuvieron esa preparación lo que significa ya les había anticipado lo que significa la disposición de este gobierno en mantener las capacidades de la fuerza pública lo que significó el SIDEN las autorizaciones presidenciales de noviembre diciembre para que se contratara de acuerdo con todas esas necesidades de reposición de equipos que desde el 2005 se venían planteando que en el 2012 se concretaron que hubo en el 2022 un cómpis el 4078 y que este gobierno dispuso que se ejecutara inclusive respecto de los aviones de superioridad aérea y que si esos aviones no se adquirieron fue por las fallas por las dificultades inclusive por algunas modificaciones entre la oferta y el periodo de prenegociación que se hizo en diciembre que impidió que se concretara y que luego entonces el presidente ha dicho a las fuerzas militares actualicemos las necesidades de defensa vamos a examinarlas hoy no del 2005 no del 2012 examinemos hoy vamos a tener la reunión de presentación de esas necesidades de defensa y definir respecto de los aviones de superioridad aérea que es realmente conveniente en cuanto a adquisición o no en cuanto a cantidad en cuanto a las características específicas que se requieren etcétera pero decía y entonces para concluir lo que significa esta política de bienestar para la fuerza pública y particularmente para las bases de las fuerzas que están a propósito en el plan nacional de desarrollo también que incluye este componente específico que establece la implementación de un sistema de bienestar integral de la fuerza pública para la fuerza pública veteranos y sus familias y que incluye el diseño de una nueva política de bienestar dentro de lo cual está precisamente la adición presupuestal una parte de la adición alrededor de 600 mil millones del billón 300 mil millones que están previstos en la adición para el Ministerio de Defensa ¿qué es lo que pretendemos y aquí hablo directamente a hombres y mujeres de la fuerza pública ¿qué es lo que pretendemos? Nadie puede asegurar la dignidad del otro si no tiene su propia dignidad y nosotros estamos para hacer con toda nuestra capacidad con toda nuestra voluntad con toda nuestra decisión para hacer todo lo necesario para que tengamos hombres y mujeres de la fuerza pública en condiciones de vida digna y hay muchos aplazamientos en el transcurso de los años y entonces tenemos un acumulado muy grande pero estamos empezando por ejemplo para mencionar algunas de las cosas la partida de alimentación que ya se indicó y que en un reconocimiento que siempre además agazago público del general Giraldo casi toda su vida en el ejército decía cuando se decretó este incremento que nunca en su vida en el ejército había habido un aumento de tal naturaleza en la partida de alimentación eran 10.581 pesos en el 2022 se incrementó a 16.691 57.8% de incremento porque pensamos en esos hombres y en esas mujeres que se sacrifican por el país por sus comunidades por su población iniciamos en tema de educación creo que ya en cinco minutos termino en temas de educación ¿saben ustedes que actualmente de los 72.892 soldados profesionales que tiene el ejército 26.741 es decir el 26% no tienen título de bachiller que de los 6.521 infantes de marina profesional 473 no tienen título de bachiller y entonces pretendemos que con una inversión este año de 10.000 millones de pesos de adición presupuestal podamos implementar programas que permitan superar esa situación pero no lo hicimos simplemente porque se nos ocurrió que se debía hacer como para imponer les consultamos y se hizo una encuesta una encuesta en septiembre del año pasado que fue contestada por 8.703 soldados profesionales sin título de bachiller y se les preguntó por ejemplo usted cree que es importante contar con un título de bachiller y el 92.6% dijo sí usted cree que tener un título de bachiller mejora sus condiciones de vida crece como persona se demuestra a sí mismo capaz de superarse puede llenar de orgullo a su familia accede a un trabajo etcétera el 47.9% dice que crecía como persona y el 17.5% que mejoraba en sus condiciones de vida y usted estaría interesado en cursar estudios de primaria y bachillerato el 90% me interesa mucho y qué tiempo le podría dedicar usted a eso de una no tendría tiempo de una a dos horas diarias de tres a cuatro horas diarias de cinco a seis horas diarias y el 48.5% dijo de una a dos horas diarias y usted por qué no terminó primaria o secundaria porque no he contado con el apoyo institucional porque no tengo recursos económicos porque no cuento con disponibilidad de tiempo porque no tengo motivación personal para cursar estudios el 38.3% porque no contaban con apoyo institucional y el 18.5% con recursos económicos porcentaje de compromiso de soldados profesionales en adelantar estudios de primaria si se hiciera un programa para ustedes se comprometerían a adelantar los estudios con responsabilidad me tomaría el tiempo para decidir si realizo los estudios no me interesa el 79.6% me comprometo a adelantar los estudios con responsabilidad y dedicaría tiempo de permiso licencias o vacaciones para estas actividades de estudio también el 85% dijo que sí si el gobierno le garantiza la posibilidad de cursar sus estudios de primaria o bachillerato mientras usted se encuentra en servicio activo en la fuerza pública 79% me comprometo a adelantar los estudios con la responsabilidad que esto requiera esto es pensar en las personas esto es entender que hombres y mujeres de la fuerza pública no son un instrumento de guerra son personas que tienen que promoverse también en su espiritualidad en su mente en sus conocimientos en sus capacidades y por eso entonces como decía empezamos destinando de la adición presupuestal 10.000 millones para implementar programas que garanticen educación pero también otorgaremos gratuidad en la matrícula académica en las escuelas de formación de la fuerza pública que permita el acceso y permanencia de futuros oficiales suboficiales y patrulleros con una inversión anual de 54.000 millones de pesos empezamos ya las gestiones con el SENA para la certificación de las competencias adquiridas mediante el saber militar y policial para reconocer socialmente el desempeño del uniformado durante su servicio en las fuerzas en la fuerza pública y de esta manera obtener mayores y mejores ofertas de empleo luego de su retiro estímulos educativos de pregrado becas para incentivar la meritocracia fortalecer el sentido de pertenencia y permanencia en los integrantes de la fuerza pública como las capacidades estratégicas y misionales de cada fuerza alianzas con el ICTEX para veteranos y sus familias 12.000 millones de pesos para ampliar la cobertura de educación superior de veteranos viudas huérfanos e hijos menores de 25 años de veteranos pensionados por invalidez en convenio con ICTEX 12.000 millones que en años anteriores se destinaba aproximadamente 2.000 millones al año la administración de la gestión y el desarrollo humano en los programas de vivienda el incremento del 1% del aporte del ministerio a Caja Honor para esos subsidios de vivienda 104.000 millones de pesos para la entrega de 100 viviendas para veteranos 83.000 millones de pesos para el mantenimiento de la infraestructura y equipos hospitalarios de establecimientos de sanidad a nivel nacional en 19 establecimientos fortalecimientos fortalecimientos de los servicios de salud y atención al usuario en el hospital naval de Cartagena bueno recreación lo que les mencionaba estructurar el proyecto para la construcción de clubes o sedes recreacionales ubicados en zonas estratégicas y alejadas en el país iniciando por Restrepo Meta y Coveñas son las dos posibilidades porque existen además predios para adecuar y que iniciamos con una inversión de 10.500 millones de pesos 5.000 millones de pesos para la recuperación del club militar 117.300 millones para el fortalecimiento de infraestructura a nivel nacional del ejército nacional construcción de 36 aulas de estudio 12 edificios que se construirán para alojar aproximadamente 1.000 soldados profesionales en formación fortalecer los alojamientos y ranchos de tropa a nivel nacional para soldados regulares y profesionales infantes de marinas regulares y profesionales 139.700 millones para la policía nacional enfocados en el mantenimiento de instalaciones fortalecimiento de la UMO plan de mantenimiento de viviendas fiscales 66.300 millones de pesos para la armada para el sostenimiento y recuperación de infraestructura de habitabilidad y saneamiento básico de alojamientos 38.900 millones para la fuerza aérea para el fortalecimiento de alojamientos comedores ranchos de tropa fortaleceremos la cobertura de defensa técnica de los uniformados con 17.300 millones de pesos todo esto que estamos para empezar ya tan pronto se tengan los recursos de la adición presupuestal pero que está contenido en la política integral de bienestar para que esta sea además una acción permanente del Estado en el mejoramiento de las condiciones de vida de hombres y mujeres de la policía de la armada de la fuerza aérea del ejército que en realidad se sacrifican por el país y a quienes tenemos que por lo menos devolverles algo compensarles algo de ese sacrificio con el mejoramiento de sus condiciones de vida empezamos con vida en la política de seguridad defensa y convivencia ciudadana terminamos con vida en el mejoramiento de las condiciones de existencia de la fuerza pública en concreto no con formulaciones con proyectos para desarrollar todo esto es lo que hemos venido haciendo durante estos ocho meses en que los señores citantes no se han dado cuenta o emocionantes o promotores de la moción de censura no se han dado cuenta pero que afortunadamente hombres y mujeres de fuerza pública sí han comprendido y que fortaleceremos toda esta política y que fortaleceremos la acción también de las fuerzas armadas en la defensa del territorio de la vida de la dignidad en el fortalecimiento de nuestra democracia y que haremos entonces finalmente con pasos concretos firmes de Colombia una potencia mundial de la vida porque para nosotros la vida es prioridad muchas gracias